Advertencia, este video tiene como propósito únicamente informar, en ningún momento invito a acosar al responsable de la polémica o en caso contrario tampoco lo apoyo. Recuerda que solo hago uso de contenido ya público, nunca privado. Por favor, si encuentras una red social del autor de esta polémica, no lo insultes. ¡Hola! ¡Feliz 2022! Empecemos el año con un plot twist bastante interesante, pues una de las primeras controversias de la comunidad de Friday Night Funkin' ha dado un giro de 180 grados, casi tan hardcore como el de Mordo y Random War, a mediados del año pasado. Me refiero, ni más ni menos, que a Squizzle Diesel. Así que, sin más dilación, yo soy Candle y esto es... ¡Nunca fue malo! La redención de la funa de Squizzle Diesel. Empecemos por el contexto rápido. Squizzle Diesel, como dije en la introducción, fue una de las primeras controversias que sucedieron en el fandom de Friday Night Funkin'. Si bien, no fue tan pronta como la de Sky, Whitty o Sarvente, sí fue antes de que el fandom fuera conocido como tóxico, siendo Squizzle una de las primeras personas en ser odiadas por la comunidad angloparlante. La razón por la cual fue su controversia fue por unos tweets donde éste decía abiertamente ser transfóbico. Luego de esto, se disculpó diciendo que era una broma. Sin embargo, apareció tiempo después un documento Drive que decía que tales disculpas eran falsas. Tales afirmaciones llevaron a una avalancha de odio hacia él y hacia todo el que se relacionara con esta persona. Pues, si recordamos un poco de la controversia de Agoti, este último fue bastante criticado e incluso señalado de encubrir a Squizzle Diesel por permitirle estar en el servidor de Minecraft que tenían los modders, el Funkin SMP. Pero, ¿qué pasó recientemente? Hace un par de días, el canal Absolutely Radical publicó un video de 30 minutos exponiendo a una persona que se hace llamar YCS Lame Lazy, en donde mostraba como esta última persona tenía pensamientos en contra de la gente que no fuera blanca como él o personas a las que les gustara su mismo género, además de ser un manipulador. Y como verán en el último screenshot del 23 de noviembre de 2021, este tenía algo contra Squizzle Diesel, pues en varias ocasiones se puede ver como este lo detesta tanto al grado de que quisiera acabar con él. Quisiera recalcar esto último que dije, pues esta persona tenía ya algo que se pasa de la raya y tenía fantasías donde acababa con la gente que detestaba. E incluso, llegó a decir esto a un compañero suyo de clases, el cual, docció. En el comentario fijado de este video, podrás encontrar un enlace al video original con toda la conversación acerca de lo que esta, persona, entre comillas, habla de lo que le haría a las personas que no le caen bien. En el video exponiendo a este chico, es posible ver como uno de los responsables de intentar agrandar la funa a Squizzle Diesel fue el mismo Lain Lazy, ya que fue él quien hizo un documento y carpeta de Google Drive donde decía que las disculpas en su momento de Squizzle fueron deshonestas y falsas, según unas capturas de pantallas donde el creador de Bitch Brother se comportaba bastante mal. Sin embargo, se cuenta que fue el mismo Lain Lazy quien dijo esto haciéndose pasar por Squizzle Diesel. ¿Te preguntarás cómo? Bueno, en el mismo video se muestra como este fakeó muchas cosas, ya que se hizo pasar por el mismo Squizzle mediante dos trucos. Lo primero es que el nombre de Squizzle Diesel tiene dos L's, que se pueden confundir en nuestro alfabeto como una I mayúscula, dando paso a varias combinaciones de nombres distintas, se cambió el tag al mismo de Squizzle gracias a que este tenía Discord Nitro, y sumado a esto, el grabar en calidad del año 2009 le permitió hacerse pasar perfectamente por el Squizzle Diesel original y decir cualquier burrada. Pero, ¿por qué tanto odio de Lain Lazy contra Squizzle Diesel? Bueno, Lain piensa que Squizzle lo grabó y editó un video donde él estaba llorando. Sin embargo, la persona que hizo esto, cansada del comportamiento que tenía Lain Lazy, fue Absolute Radical, el mismo que hizo el video. Ahora, tal video del que te he hablado fue bajado de la plataforma. ¿Por qué? ¿Acaso quieres ocultar algo Lain Lazy? Todo mundo es valiente cuando hablan en un chat de Discord, pero no tanto cuando te exponen públicamente. Oh, qué buena frase. Anótala Mario Hugo. Ahora, te debes estar haciendo la pregunta, ¿pero por qué Squizzle Diesel no se intentó defender todo este tiempo? Bueno, el usuario carloscist hizo un documento acerca de todo esto, en donde afirma que todo lo que Radical dijo en su video es verdad, y nos cuenta la respuesta a esta pregunta, pues este último nos dice, Squizzle Diesel tenía 15 años, Lain Lazy 17. Este último asustaba a Squizzle, no solo porque fuera mayor que él, sino porque Lain tenía todos los datos personales de Squizzle, y le dijo que lo doxiaría si se intentaba defender. Otra cosa interesante que hallé, es que si colocas Lain Lazy en Google, lo primero que te saldrá es su perfil en Game Jolt, en el cual admite abiertamente ser una persona a la que no le gusta la comunidad LGBTQ. Algo que he hecho en mis últimos videos, y que les ha gustado y servido para entender más el tema, es el resumen, Bueno, entonces, recapitulemos. Primero, Squizzle Diesel, bajo la presión que ejercía sobre él Lain Lazy, hizo una broma de mal gusto, en donde decía que no le gustaran las personas trans, y tiempo después de esto, él se disculpó en público. Segundo, apareció una carpeta drive junto a un documento que exponía que las disculpas de Squizzle eran falsas, y que éste no lo sentía realmente, pues había hecho más bromas de esta índole en privado, por las mismas fechas del famoso tweet. En un tercer lugar, Squizzle es casi que eliminado totalmente de la comunidad de FNF, y todo aquel que se juntara con él, o que siquiera permitiera su presencia en un servidor de Minecraft, fuera acribillado. Cuarto lugar, y dando un salto temporal bastante grande a finales de 2021, aparece un video de Absolutely Radical, donde expone pruebas de que Lain Lazy manipuló mensajes de Discord para hacer ver a Squizzle Diesel como una mala persona, cuando en realidad, la mala persona era él, además de que tenía asustado a Squizzle, por poseer sus datos personales, y ser mayor que él. Gracias a este video, y a las pruebas suministradas, la comunidad de FNF le ha dado una segunda oportunidad a Squizzle Diesel, y éste, ya está trabajando en una semana 2 para Beach Brother. Algo que quiero agregar, ya como mi postura personal, es que lo que hizo este sujeto, Lain Lazy, se llama Bullying, y creo que ya es penado en los Estados Unidos, de donde son estos chicos. Y tú que me estás viendo, si conoces a alguien que se cree cool, por creerse superior, por un color de piel u orientación, a ese sujeto, le falta cariño. Y el día de hoy, con el chico playero, pues contra él, fue tirado un mortero, pero ahora, es un buen costero. Aquí en pantalla, verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y me lo puedes mandar por Discord, Instagram o Twitter. Y ya que los nombré, sígueme en Twitter, aparezco como arroba yo soy Candle, y en Instagram, que aparezco como yo soy Candle GT, además de unirte a mi servidor de Discord, el cual es bastante chévere. Todos los links estarán en la descripción de este video. Yo fui Candle, y espero que nos veamos en la próxima.